En febrero pasado una catástrofe marcó la vida de miles de personas. Las llamas arrasaron con todo. Santa Juana se convirtió en la más afectada. Lo que ven imágenes es lo que quedó de la escuela Colico Alto. El incendio los dejó sin el establecimiento educacional. Ella es Magali. Lo vivió en primera persona. Hace más de 40 años que llama a este sector su hogar. Aún recuerda la emergencia. Colegios como este lo perdieron todo. Los libros, que son una herramienta fundamental para la vida del estudiante, se convirtieron en cenizas. Queríamos construir una biblioteca rural. A nosotros nos parece importante que dentro de la catástrofe pusimos como uno de los elementos fundamentales de la reconstrucción, el más importante, la educación. Pensamos que si nuestros niños tienen una educación de calidad, no sexista, va a hacer que ellos puedan pensar y criticar el por qué el sistema los excluyó y por qué sufrimos una catástrofe tan grande. Serán más de 8.000 libros destinados a las escuelas afectadas de las regiones del Bío Bío y la Araucanía. La Escuela Chacayal de Santa Juana recibió más de 400. De una cantidad importante de textos que en el marco de la reactivación educativa es fundamental para que niños y niños consoliden su proceso de lectoescritura tan esencial, especialmente después de la pandemia. Sino también a manifestar nuestra total disposición para las mejoras que necesitan los establecimientos de esta comuna. Ya han pasado más de dos meses desde la catástrofe. Dotar de recursos educativos a las comunas afectadas por la emergencia se vuelve una prioridad. Por ellos, para ellas.